Alma indomable, un alma pura de corazón y rebelde de nacimiento. Quiero que Alma se quede a vivir aquí en las frichas. Esta es la intrusa que va a vivir aquí. Otro insulto para alejar la panadera. Y desde que llegué me han dicho esto, naca, puerca, sucia y ahora intrusa. Y después la malablazo yo. Alma conseguirá el verdadero amor de su vida en Juan Pablo Robles. Él se empeñará en pulir aquel diamante en bruto hasta convertirla en una preciosa gema. Ser intolerable vivir con esta chusma. No, eso no es así, yo me voy a encargar de eso. Yo la voy a pulir. Bota a esta campesina grosera y malhablada de la casa, Patricio. Para mí puede resultar muy fácil enamorarme de ti, preciosa. No, Leo, nosotros solamente podemos ser, podemos ser buenos amigos. Un hombre perverso y despiadado llegará a su vida para tratar de destruirla. Una madre que busca a su hija perdida estará muy cerca de Alma sin imaginarse el lazo de sangre que las une a ambas. El recuerdo de haber sido apartada de mi hija nunca me ha dejado vivir, Amanda. Si papá viviera, él habría evitado que mi madre me quitara a la niña. Yo soy la hija del pecado. ¿Quién es el hombre ese que te gusta? El hombre que me gusta, Lupita, es Juan Pablo. ¿Ustedes creen que a Juan Pablo le pueda gustar esa? Te dije una mentira. ¿Cuál? Te dije feo y no lo era. Mentiroso. Hola, Rita. Lo quiero. Lo quiero. Me amaré como la bruta que soy. Lo quiero con tu y tu mi corazón. Alma indomable se adueñará de tu corazón. Una historia imposible de olvidar.